¿Cuáles son las viviendas que están en condiciones de ser ya entregadas? Es el objetivo de acceder a otras viviendas. El plan que nosotros tenemos en toda la provincia implica 2019-2023 llegar a cerca de 15.000 soluciones habitacionales, hoy ya estamos con 2.700 viviendas en proceso de ejecución, 2.700 más ya en la identificación de los terrenos para la ejecución en el periodo noviembre-febrero del año 2022 y eso significará que gran parte de estas viviendas se terminen en el año 2022 y una parte en el año 2023, son 5.400 viviendas. Estamos trabajando para agregar la Rubita 2 con 1.000 viviendas nuevas y 580 loteos urbanos, eso va a implicar con la conexión de los créditos a tasa cero cerca de 1.580 viviendas adicionales. Eso si uno suma, digamos, más las 2.500 viviendas que ya tenemos en el programa reconstruir para la terminación, más los departamentos que se licitan por el ex pediátrico, más los créditos, creemos nosotros que vamos a tener cerca de 15.000 viviendas nuevas construidas en el proceso que va desde el año 2019 que nos hicimos cargo nuevamente de la gestión del gobierno hasta el año 2023. De manera que eso es muy bueno porque tiene un efecto multiplicador en la generación de empleo. Hoy la UOCRA, la Unión Obrera de la Construcción, más o menos registra cerca de 10.000 empleos durante el mes de octubre. Y la verdad es que si a este ritmo se siguen ejecutando más inversiones, podemos llegar a tener cerca de 12 a 14.000 empleos en el mes de noviembre. La verdad es que también forma parte del proceso que teníamos de reconstrucción de muchas viviendas paralizadas, acá teníamos 15, acá ya están terminadas 5 y otras 10 que se están terminando antes de fin de año. Y lo importante es que mientras estamos terminando, acá muy cerquita, en el punto digital de la localidad, se está haciendo la inscripción porque el día jueves haremos los sorteos. Nosotros queremos que estas viviendas sean adjudicatarios elegidos a través de un sorteo público en donde todos puedan participar. Y un poco por la visita, mucha expectativa, mucha gente inscribiéndose, lo cual también nos habla del compromiso que tenemos que tener para seguir construyendo acá en Cotelay.